Empieza el llanto de la guitarra Se rompen las copas de la madrugada Empieza el llanto de la guitarra Llora monótona como llora el agua Como el viento sobre la nevada Es imposible callarla Es inútil callarla Llora monótona como llora el agua Como el viento sobre la nevada Llora flecha sin blanco y tarde sin mañana Y el primer pájaro muerto Sobre la rama Llora por cosas lejanas Arena del sur caliente Que pide camellias blancas Es inútil callarla Es imposible callarla Llora flecha sin blanco y tarde sin mañana Y el primer pájaro muerto sobre la rama Ay, guitarra Corazón malherido Por cinco espadas Asimilio Especially Eva